Presidente de San Carlos de Bariloche, Gustavo Genuso. Gustavo, gracias por atendernos, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Raúl, ¿cómo te va? A mí muy bien, ¿o vos? Bien, bien, acá con un día hermoso de otoño en Bariloche, así que, nada, disfrutando un poquito, mirando por la ventana un sol hermoso sobre el lago. Eso está muy bueno, porque además genera positivismo en tiempos tan difíciles, ¿no, Gustavo? Y son tiempos difíciles para todo el mundo y para nosotros también, ¿no? La verdad que hay que ponerle trabajo, decisión, templanza y ir para adelante, porque si no, nos quedamos lamentándonos sobre lo que nos pasó y lo que hay que hacer es superarlo. Así que nosotros estamos trabajando todos los días muy fuerte para que eso pase. Además, el tema de la pandemia no estaba en la agenda ni en la campaña electoral. Yo creo que no estaba en la agenda ni en ningún ciudadano del mundo. Tal cual. Obviamente, cuando vos leías, yo recordaba el otro día, a mí me gusta leer libros mucho de divulgación científica, de hecho, de otro, generalmente todos los analistas decían que uno de los problemas que iba a tener el mundo en algún momento iba a ser una pandemia. Y sucedió, ¿no? Tal cual. Sucedió y sucedió con una crudeza inimaginable y con una fuerza importante y que nos cuesta asumirlo como sociedad, como personas, nos cuesta bastante. O sea, me parece que nos pone a prueba y, bueno, hay que superarla esa prueba. Seguro. ¿Cómo está el panorama en Bariloche por estas horas? Y nosotros estamos con una restricción fuerte en este momento, tratando de que eso nos haga bajar los casos lo suficiente para poder encarar mejor lo que viene después. Así que preferimos hacerlo ahora. Cuando revisábamos la estadística veíamos que los casos iban a subir, la verdad, bastante en forma importante, por lo cual sabíamos que íbamos a tener problemas. Por eso decidimos hacer un parate fuerte, que creo que se está cumpliendo bastante bien y que nos va, yo creo que nos va a ir aliviando un poco la situación y nos va a permitir encarar mejor lo que viene. ¿El empresariado también lo interpretó de esta manera? Perdóname, que no te escuché bien, se cortó un poquito. Digo así, ¿los empresarios también lo interpretaron de esta manera? En general sí, en general sí. Sí, la verdad que mayo es un mes de, vos sabés que nosotros nuestra principal actividad es el turismo y mayo es un mes de muy bajísima actividad de turismo, la verdad que es el mes de más baja actividad en general y dadas las restricciones que hay en Capital Federal, que hay en Córdoba, los centros emisores más importantes, es más baja todavía en este momento. Así que la verdad que no lo ha tomado mal, digamos, lo vamos analizando y monitoreando, algunos grupos por ahí sí están más nerviosos, los gimnasios, la gente de la cultura, etc. Pero nosotros creemos que hay que dar un parate fuerte porque si no haces cosmética y la cosmética no nos sirve demasiado. Termina pareciendo que hicimos algo, el sector trabajador sufre el tema de las restricciones y no mejoramos nada. Me parece que hay que darle un golpe fuerte y por eso optamos por este tipo de decisión en conjunto, obviamente, con la gobernadora y con el gobierno provincial. Esto no es algo que hagamos nosotros, sino claramente es un acompañamiento a la decisión de la provincia. Y nos parece que va a dar resultado en tanto y en cuanto la gente cumpla. Está cumpliendo muy bien la restricción nocturna, vemos que no anda nadie en la calle y eso nos hace parecer que vamos a andar bien, sabiendo que veníamos de un número muy importante de casos que, como todos, se fijan en las camas, ¿viste cuántas camas tenemos? ¿Cuántas camas? Pero la verdad es que tenemos que tratar de evitar que la gente llegue a la cama porque de cada día que llegan a las camas de interapia intensiva salen 6 no salen. Y eso es muy grave, digamos. Entonces lo que tenemos que bajar es el número de casos, imperiosamente. No poner más camas, digamos, porque eso cama igual a un problema muy grave, ¿no? Seguro. Además, digamos, a esta altura de los acontecimientos, uno ya cree que la gente tiene que tomar conciencia por sí misma, ¿no? Tampoco, esto lo decimos habitualmente, no pone esperar de que el intendente vaya casa por casa o el gobernador casa por casa a decirle ponete el tapabocas, distancia social, no hagas reuniones con gente, trata de evitarla. Digo, el que no toma ya conciencia por sí mismo, no puede estar el Estado todo el tiempo llevándolo de la mano. No, no, además no tiene ningún efecto. Mirá, ayer justamente en el COE ahí con la gente de salud debatíamos sobre el tema de cómo comunicar y nos dábamos cuenta que hemos comunicado de todas las maneras inimaginables y de todas las formas y sin embargo hay como una reacción a veces de muchos grupos sociales hasta entendibles, porque criticar es fácil, pero entenderlo es más difícil. Y yo lo trato de entenderlo. Hay una reacción de los grupos sociales de... Sabe que está pasando un terremoto por al lado, pero lo desconoce. Lo desconoce, piensa que le va a tocar a otro. No sé, yo creo que quizás todavía es muy prematuro, pero quizás estudios científicos posteriores no puedan decir qué pasa en la mente de las personas, que desconocen lo que está pasando, aunque se lo diga y aunque lo lean, y a veces aunque lo sufran, ¿no? Es muy, muy difícil y yo creo que ser simplista y echarle la culpa a la gente es muy fácil. Yo creo que deberíamos entender qué es lo que le pasa, porque no hay, como decimos coloquialmente, hay un grupo de personas que no le entran balas, ¿no? Haga lo que haga. Yo lo veía ayer a la noche que me charlaba con una persona de un centro cultural muy chiquitito, que vos sabés que ahí es muy grave y no había manera de explicarle lo difícil que era que no se contagien en ese lugar, ¿no? Y claro, y eso es todo un tema. Empieza a jugar, mira, te lo analizaba yo ayer en forma casi psicológica, entra a jugar otro factor que lo hemos impuesto desde el Estado y de qué sé yo, que ahora quizás hasta nos juega un poquito en contra, pero es para más una charla de café. Es el tema de que, viste, que nosotros llenamos de protocolos a cualquier tipo de actividad. Entonces ahora cuando vos charlas con la gente y decís, mirá, este lugar es riesgoso por esto, por esto, pero yo tengo protocolo. Entonces, como que el protocolo fuera la gran vacuna del presente. El protocolo lo que hace es tratar de minimizar la exposición, pero no siempre es la vacuna, ¿viste? Entonces, o tiene muchísima menos efectividad que la vacuna, entonces hay veces que vos tenés que reducir algunas actividades más allá del protocolo que tengan, ¿no? Entonces, la gente te saca enseguida, la actividad te saca enseguida el carnet de protocolo como si eso fuera suficiente, digamos. Me parece que también, esta, digo, son reflexiones sobre las cosas que vamos aprendiendo. Sí, que además es el día a día. Claro, claro. Gustavo, ¿cómo está el vínculo con Aravela? No, nosotros trabajamos, en la provincia trabajamos codo a codo, así que, es más, digamos, la provincia nos ha aportado ayuda que fue muy necesaria para poder paliar los casos más urgentes, así que estamos trabajando muy, muy en equipo. ¿Cómo está funcionando la municipalidad con el tema del personal, los esenciales, los de riesgo? Mirá, nosotros estamos trabajando en forma casi normal, te diría, en lo que es servicios totalmente. Normalmente, siempre tenemos algún grupito aislado que nos preocupa, qué sé yo, siempre hay algún grupo que se nos contagia, tenemos un importante número de gente que está aislada. Y después tenemos unos 500 personas que por, digamos, somos 2.000 en el municipio, tenemos unas 500 personas que están sin trabajar porque son mayores de 60 o el cuidado de hijos a cargo, ¿no? Casi un 25%. Sí, sí, importante, importante número. Pero bueno, contra eso hay una norma y nosotros la respetamos. Te diría, hay gente de mayores de 60 que quieren volver a trabajar, digamos, me llama la atención, por ejemplo, Barrenderos, que dicen, no, no quiero estar más en mi casa, quiero ir a trabajar, etcétera. Pero bueno, hay la normativa, la RT, todo eso hace que no nos sea tan fácil poder sobrepasarlo. Pero en principio estamos trabajando todo lo que podemos y en algunos casos, donde da resultado, hacemos teletrabajo. Pero tuvimos un año, el año pasado, para mirar muy bien cuáles son los casos que el teletrabajo sirve y cuáles no. Entonces, a partir de esa experiencia es que tomamos la decisión de quién hace teletrabajo y quién no. Seguro. Gustavo, finalmente, esto de pensar en las actuales restricciones que se pueden liberar un poco en la entrada del invierno, que es el plato fuerte de Bariloche y la posibilidad del turismo. Seguramente esto puede llegar a servir, pensando en aquel momento. Sí, es lo que tenemos que hacer nosotros. Después vamos a depender de cómo esté el resto del país, porque nosotros justamente recibimos gente de afuera, que no es local. Entonces, de afuera quiero decir el país, no estoy hablando del exterior, que ya sabemos que va a ser muy difícil. Entonces, nos parece que primero tenemos que estar bien nosotros, pero después necesitamos que afuera también se esté bien para que vaya turismo. Realmente no sería bueno no tener otra temporada, realmente sería catastrófico, pero bueno, vamos caminando paso a paso. Y por lo menos habría que pensar que más no sea en el turismo interno de Río Negro, ¿no? Sí, 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 un poco más, porque la verdad es que necesitamos que la economía no tenga las pérdidas que tuvo el año pasado. Seguro. Como siempre, gracias por atendernos. Te mando un abrazo grande. Un abrazo muy grande. Hasta pronto, que estés muy bien. Presentaron... Cementos del Valle. El nombre del cemento en la comarca. Precio y calidad sin competencia. Mejoramos cualquier oferta. Llama al 2920 47 66 81. 2920 47 66 81. Parque Industrial Carmen de Patagones. La cofradía. Fiambrería, quesería, pollos, milanesas, embutidos, pan casero y bebidas. Elaboración propia. Hace tu pedido al 2920 60 60 18. Visítanos en Juan de la Piedra y Buenos Aires, Patagones. La Luisita. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita a la vanguardia. Desde la comarca para la región. 25 de mayo 455 Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez. Patagones. Lubricentro KR. Servicio integral para autos, camionetas, motos y máquinas pesadas. Agente oficial Castrol. Precios inigualables. Con la calidad Castrol. Vejarán 828 Patagones. A metros de Juan de la Piedra. Celular 02920 60 52 55. Lubricentro KR. Carnicería La Diagonal. Tenemos para ofrecer carne de ternera, carne de lanar, borrego, cordero, capón, lechones, cerdo, pollos de campo, embutidos de elaboración propia, hamburguesas, chorizo puro cerdo, milanesas, matambre relleno, salamines caseros. Las mejores parrilladas de ternera y cordero. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram. Arroba Carnicería La Diagonal 2020. Facebook. Carnicería La Diagonal. WhatsApp. 2920 47 87 10. Dirección. Garrone 30.